A dos años de la captura de Sopapita y su banda, las cifras del delito cometido por niños y adolescentes aumentan considerablemente. Fui con los pies grandes y después me reendulcé. Vi plata fácil y bueno, esto es lo mío. Entre 1996 y 1998, el índice de delincuencia juvenil creció un 33%. Sí, hay muchos. Viene siempre a la tarde para intentar robar los tacheros acá. El fenómeno de la violencia que ha crecido tanto en toda la sociedad y su particular impacto en los jóvenes está estrechamente vinculado con que este es el sector más vulnerable al delito. Los casos delictivos que tienen como protagonistas a menores van desde asaltos en grupos, como el robo a esta línea de conectivos, hasta hechos donde hieren o matan a las víctimas. Tira dos tiros. Siento después acá en la pierna, siento como fuego en la pierna. ¿Ves acá? Pero salió de perfil la bala. En otros casos, el delito les cuesta la vida y caen bajo las balas de la policía o de algún justiciero. Un ejemplo basta. En Tristan Suárez, un joven de 14 años murió a manos de un hombre a quien minutos antes había robado un bolso. Y después de ustedes fueron avisando que la habían baleado. Los datos fríos muestran que la edad de iniciación en el delito bajó de los 15 a los 11 años. Las causas del fenómeno sostienen los expertos. Deben buscarse en la falta de futuro, la pobreza, la droga y el abandono. Mi hija está mal de plata. Mi papá no lo conozco y mis hermanos. Dos están presos, los otros están con los padres. Y mi hermana no sé por dónde anda, yo mayor. Acá no tiene futuro, prácticamente. Salís afuera y ya te miras, ponen la policía, te para acá, dos por tres. La gente te discrimina, la misma gente de afuera te discrimina como sos. Las propuestas duras van desde más represión hasta bajar la edad para la cárcel. Sin embargo, otros afirman que eso sería sólo un círculo vicioso sin solución para quienes son víctimas y victimarios de un sistema que no los contiene. Gracias por ver el video.